Música Este jueves 17 de enero el hospital local de Yopal abrirá los servicios de urgencias y hospitalización Básicamente vamos a abrir los servicios de urgencias, hospitalización y sala de parto de baja complejidad Estos son algunos de los servicios que prestará el hospital Vamos a tener una interdependencia de servicios, vamos a contar con una ambulancia para traslado asistencial básico Un laboratorio clínico 24 horas al día, la parte de imaginología, rayos X 24 horas al día Una central de esterilización, farmacia 24 horas al día De toda la capacidad instalada que vamos a tener son 16 camas en observación de urgencias 10 camas en observación obstétrica y 27 camas en internación Estamos con contrato para usuarios de Copetrol, de Capresoca, de Gobernación de Casanare para Población Pobre No Asegurada Y estamos en proceso de contratación para Medimas, Sanitas y Nueva EPS Sin embargo, si llega algún usuario de algún otro EPS, se hace la atención inicial de urgencias Se tramita su autorización o su remisión o traslado a otro centro asistencial De acuerdo a lo que refiere a la EPS a la cual está asegurado el usuario Nosotros vamos a trabajar, tenemos unas reuniones para anclar esto con el Hospital Regional de la Orinoquía Con la Clínica Casanare, lo ideal es que ellos atiendan urgencias triadas 1, 2 y lo que es la EPS Salud Yopal Todo lo que llegue allá de 3 y 4 y lo que llegue acá de 1 y 2 Que podamos estabilizar y si amerita remitirlo, se remite a un hospital de segundo o tercer nivel